La violencia del pueblo dominicano, pero contra el odio racial del machete haitiano, porque aquí las víctimas somos los dominicanos. El cabo Bruno Polanco, Cielo García, el cabo Ontario Montero, tenientes militares asesinados, mutilados, es creciente la cantidad de víctimas. Los haitianos no pueden exhibir aquí las víctimas que tenemos nosotros. Los dominicanos son las víctimas que ahora pretenden replicar el movimiento afroamericano de protesta en Estados Unidos para convertir a República Dominicana en una ojera de dimensión de los odios raciales. Varios compañeros dominicanos han sido apresados. Y estamos llamando al señor presidente de la República, al jefe de la policía, a que intervengan para que sean puestos en libertad en la inmediata. Ese acto que se pretende votar aquí hoy es un acto de conspiración antidominicano. Que estemos claros, es un movimiento que pretende replicarse en todo el país para convertir la República Dominicana en una ojera de violencia racial. Y el pueblo dominicano tiene que apostar por la paz, tiene que defender a sus policías, a sus militares, tiene que defender los derechos civiles del pueblo dominicano. Por eso estamos aquí y no lo vamos a permitir, lo hemos dicho. Y hay cientos de dominicanos en toda la periferia que están dispuestos a movilizarse, porque esto no es posible en la tierra del barco. Y les están permitiendo a extranjeros, les están permitiendo a extranjeros socavar nuestra historia, les están permitiendo a extranjeros distorsionar nuestra historia en nuestra realidad. Nosotros no somos un pueblo, ni estadista ni racista. Y aquí están escribiendo desde la cabeza a las personas. Quieren venir a protestar por George Floyd, pero señores, George Floyd no es dominicano, el único alismo no es racismo dominicano. Al altar de la patria no se viene a eso. No se viene a eso. Nos estamos convirtiendo en un corte indolentista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser el inicio del exterminio de la dominicanidad. Nosotros no somos racistas. Yo amo a mi gente negra, pero tenemos que respetar a nuestra patria. No podemos permitir que ningún invasor venga al altar de la patria a sabotear nuestra dignidad, nuestra democracia dominicana. Entonces da mucha pena que muchos dominicanos se han prestado para decir que están siendo discriminados. Yo amo a mi gente negra, nosotros somos negros también. ¿Cuál es la intención de ellos llegar hasta acá? Bueno, de acuerdo a lo que han publicado, la señora Navelli que publicó y convocó que viene una marcha acá para defender la muerte de George Floyd. Esa vaina pasó en Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso acá. Dicho sea de paso, una muerte que ha provocado una vandalización de los Estados Unidos. Entonces están provocando una situación difícil. Y si esa marcha llega aquí, vamos a pelear los dominicanos por nuestra patria. Aquí están nuestros patricios enterrados, duartes, santos y medias que nos dieron patria y honor. ¡Que viva nuestra patria y nuestra república! ¡Que viva! Nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz contendemos, nuestro invito glorioso bendón. La cabrón, la llave, que la llevan. Los nacionalistas no tienen derecho a quien determinar si es protesta o no. ¿Qué es eso? El derecho a la protesta. Y no son nacionalistas nada, los que son éticos que hagan. No son éticos, eso cerró eso. Tenemos más derechos que ellos, nosotros. Hasta que no se vayan, no nos vamos. ¡Que vayan de ahí! Hasta que no se vayan ellos, no nos vamos de aquí. ¡Que vayan de ahí!